Aprovechando que me voy a dormir, les voy a enseñar cómo utilizar Lash, que es nuestro serum fortalecedor de pestañas. ¿Y qué cosa es Lash? Lash es una combinación de vitaminas y de aceites naturales que le dan mayor fuerza a los folículos para que las pestañas vivan por más tiempo antes de su caída natural. ¿Cómo se utiliza Lash? Pues es muy fácil, a mí me gusta primero rizarme las pestañas para poder aplicar el producto correctamente. Primero una y luego la otra. Otro paso muy importante es remover el exceso de la escobillita. Removemos el exceso de la escobilla y luego procedemos a utilizarla. A mí me gusta empezar primero por las cejas y luego las pestañas. Es importante utilizarlo todos los días. Lo pueden utilizar en la mañana como un rímel translúcido o en la noche antes de acostarse para que no se olviden. Se empiezan a ver resultados a partir de la segunda semana, las pestañas crecen un poquito más y a partir de la cuarta semana se empiezan a poblar. Escríbenos si tienen alguna consulta. Espero que les haya gustado este video. Vamos a hacer muchos más videos de todos nuestros productos y explicando todos los beneficios que tienen, invitando a algunas amigas para que los prueben y nos vemos en la próxima. Un beso.